¡Hola! La primera parte de la gira de despedida del Showlin y él está llegando a su fin. Pero si sos de Chile, aún podés conseguir entradas en Santiago y en Mostazal. Y en Perú agregamos una última función en Lima. Les dejo las entradas en la descripción y que siga el caos. ¡Muy buenas a todos, chicos! ¿Qué tal, Estivis? Estamos en un nuevo video con Evelyn Oli. ¡Oli! Y Evelyn, hoy vamos a tener que escapar de la prisión de Barry, pero para dos jugadores. ¡Uy! Me gusta la idea. Esto es trabajo en equipo, ¿vale? Eso te iba a decir, es cooperativo. Tenés que ayudarme. Eh, pero tú me tenés que ayudar a mí. Ahí te estoy ayudando. ¿Cómo que me estás ayudando? Creo que estás tocando algo que no sirve. ¡Ah! ¿Sabes que sí? ¿Cómo que no? ¿Sabes que sí? Así que, chicos, antes que nada, paren. No olvidéis dejar vuestro like, suscribiros tanto a mi canal, como al canal de Evelyn que encontréis en la descripción. Y gracias. Mira, lo hice más fácil. Busqué una forma de saltarlo. No sé si te diste cuenta. Lo vi, tenemos que ir por la ventila. Voy, 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 voy por la ventila. Ven por aquí. Vamos a ver. Uy, esto sí que es verdad que es trabajo en equipo equiposo, ¿eh? ¿Sí? Sí, a ver. ¿Ves tú? Es verdad. Bueno, voy yo, pero no te vayas de ahí, por favor, ¿eh? No, 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 que yo no te trolleo. ¡Ah! ¡No te trollees! No, es que tienes tiempo. ¿Cómo que tenéis tiempo? Claro. Es imposible pasarlo en ese tiempo. Creo que es un botón. A ver. Ah, no. ¡Pero Daniel! Pero no fue culpa. Entonces fue que me moví, lo siento. No te muevas. No me muevo. Quieto. No, estoy quieto. No estoy tocando nada. De hecho, no tengo nada encima de las manos. Listo. Vale, perfecto. Ahora me tienes que ayudar tú a mí. Listo. Listo. Choco chocolate, ¿viste? Ahora... Sí. ¡No! De verdad, de verdad. Eh, te la tenía que devolver, pero a partir de ahora ya no lo vamos. El divorcio. Voy por aquí, voy por aquí, voy por aquí, voy por aquí, voy por aquí y listo. Vale, entonces yo hago violeta y tú pasas. Eso es rosa. Eso. También lo puedes llamar, rosa. Ok, listo. Ahora toca amarillo. Eso te iba a decir, necesito el otro. Listo, y ahora te lo pongo yo a vos. Gracias. Ahora sí, perfecto. Y ahora tócame el amarillo. Perfecto, muchas gracias. Listo. Tenemos que escapar de esta prisión de Barry de dos jugadores que es bastante complicado, ¿eh? Ay, qué guapo, ¿no? Para, mira. O sea, tenemos que pasar por todo esto para después encontrarnos con Barry. Eso creo, ¿eh? Para, pero no es Barry. Eh, antes era Barry. Ay, 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 sí. Pero ahora es una policía. Vale, pero Evelyn. Pero, ¿cómo hago para... ¿Dónde tengo que ir? Claro, porque a mí no me ayudas. Porque no sé cómo hacer. Pero... No sé dónde está la policía. Ah, vale, vale, vale. Tienes que ir. Ahora tengo que tocar el azul. Necesito que me pongas el celeste. Sí. Listo, listo. Ahí lo vi. Ahí lo vi. Ahora necesito que me pongas el amarillo. ¿Por qué yo siempre soy el que me quedo tocando los botones? No lo sé, pero ahora me toca a mí. Esperá, no creas que no. Ahora, el rojo. Y acordate de tocar el botón en la pared, ¿eh? Si no estás en problema. Me está persiguiendo a Barry Robot del futuro. Me atrapó. Lo vi. Ok, me acaba de atrapar Barry Robot del futuro. Dale, tranqui. También conocida como Barrina Robotina. Barrina Robotina. Bien, Barrina Robotina. Acordate de tocar ese botón. Listo, he tocado el botón. Choco, choco. Ahora voy al celeste, ¿no? Es el celeste. Es el celeste. Ya lo estoy tocando desde ahora para que no te atrape. Evelyn, perfecto. Y ahora vamos al... Espera, me equivoqué. Fui al rojo. Al amarillo. Ahí está. Listo. No me voy a mover. No me pienso mover. Gracias. Lo lograste. Ok, ¿y en el baño qué tenemos que hacer? Tenemos que buscar cuál es el baño. Ve, pero es el de siempre. Sí, es el segundo. Me encanta el Barry... ¿Estás cavando? Sí, ahora sí. Es que no te veía cavar y no estaba entendiendo nada. Porque no estaba cavando. Es que he cavado por eso, no te veía cavar. Porque no estabas cavando. Mira, ahora yo me quedo tocando esto. Gracias. Adiós. Salte. No te caigas. Adiós. Adiós. Ahora me tienes que tocar el naranja. Lo sé. Listo. Gracias. Ahora yo tengo que tocar el... El rosa primero, sí. No sé por qué lo veo violeta. Es fucsia realmente. Eso. Pero el borde sí que es violeta, creo. Cómo raro. Listo. Y ahora el naranja. Muy bien. Y ahora si queremos pasar y yo toco... Espera que no llegué. Buen trabajo el limón. Vamos a tomar celeste. ¿Viste? Listo. Lo estamos haciendo muy bien. Con cuidado. Salvo el principio que estábamos poco aceitados. ¿Y ahora? Y ahora vos tenés que tocarlo para que yo pase. Listo. Pero no está tocándose. Te juro que lo toqué. A ver. Estaba con un poco la... Listo. Ahí está. Listo. Hay una tela araña. Ay no, no me gusta la tela araña. Pase usted. Ok, paso yo. Con cuidado, eh. Vamos. Fije con cuidado. Pero... Lo siento. Daniel. Es que... Daniel. Es que no pude evitarlo. Lo siento. Ahora pasa vos. Vale, paso yo. ¿Y si me voy? No te atreverás. No lo voy a hacer porque yo sí soy buena. Ah, menos mal. Gracias. Pero debería. Listo. Ahí está. Ahora me quedo quietito para que tú puedas pasar bien, ¿sí? Sí. Ahí está. Ya pasé. Perfecto. Ahora cuidado con la pelota. Mi cora, late, late. Pasé de pedo, eh. Yo también un poquito, la verdad. Literal, pasé de ultra super pedo. Igualmente tenemos como todas las ventajas. Onda, podría utilizar el God Mode y todo eso. No lo voy a usar porque no soy un tramposo. Pero podría. Adelante. Subo usted. Ok, voy yo. Listo. Perfecto. Estoy ya arriba. Ahora, por favor... Ah, listo. Ya tocaste, ¿verdad? Sí. ¡Eh! Ah, ah. En algún momento me lo tenía que cobrar. De verdad. Y al menos no te dejé morir. Era todo. Uy, mira, hay un minibarri. Un minibarri medieval. Cuidado. Cuidado con el minibarri medieval porque tiene espada el minibarri medieval. Esto lo tenemos que hacer como siempre. Eso no hay problema. ¡Ay, minibarri, minibarri, tranquilo! ¿En serio? Me atrapó. Ok, no pasa nada. ¿Sí que pasa? ¿Me atrapó? Sí, pero no me atrapó a mí, que eso es lo importante. Ah, ah, ok. Entonces, si me atrapó, no, no es importante. Bueno, eh... Te estás embarrando. No aclares que oscurece. ¿Estás bien? No. No te muevas, eh. No me estoy moviendo. Listo, ya subí. Ahí voy yo. Ahí. Está un poco lejos el botón. Gracias. De nada. Gracias. Listo. Ahora tenemos que irnos los dos con el ascensor. Esto está haciendo un buen trabajo en equipo. Dentro de lo que cabe, bastante, bastante bien lo estamos haciendo. El equipo lineal está triunfando. ¿Viste? Onda, lo estamos haciendo bastante, bastante bien. Salvo cuando vos te pones y me haces bromas y me dejas morir, pero con lo demás... Bueno, pero dentro de lo que cabe, bien. A ver, acá, ¿qué hay que hacer? Solo correr, ¿no? No. Ah, no. ¿Sabes qué? What? Para, tenemos que... Para, pero primero tenemos que tomar la bebida, ¿no? Sí, pero toma vos la bebida y suerte. Vale. Me he quedado acá. Buah, chaval. Pero tienes que... ¡Ay, Evelyn! Es que me apareció un cartel en pantalla. Evelyn. Te lo juro, me apareció un cartel de si quería poner el juego en favoritos y me... Pues, como siga apareciendo ese cartel, no va a estar en favoritos, ¿eh? Ahí está. Va a estar en no favoritos. Espera, y yo ahora ya está, ya no tengo que tocar nada más. No, pero ahora tienes que tomar la bebida y yo, espérate, que estoy... Ok. Ahí está. Ok, ahora tú, ahora ves tú. Bueno, voy yo. Espera, que... No, pero si no lo había puesto, Dani. ¿Verdad? De verdad. Ahora toca el azul. Listo, ahora sí. Ya no sé si voy a poder... El violeta, dale, anda. Ya no sé si voy a poder confiar en ti, mamá. Sí, ¿cómo que no? Dale. Ok. Vamos, que vas a llegar al final y me tenés que ayudar vos a mí. Cuidado. A ver, ahí estás. ¿Estás listo? Ahí voy. Estoy listo. Listo. Llego, ¿eh? Mirá que llego al final. ¡Wiii! Listo. Y ahora hay que subir acá arriba, ¿no? Ahora me tenés que tocar este botón. Ahí está. Y ahora vos tenés que hacerme subir a mí. Tocarte el botón amarillo. Sí. Listo. ¿Estás aquí? Estoy subiendo, estoy subiendo. Ahora sí. Toca el botón naranja. Listo. Ahora toca el botón verde. Voy. Lo tenés. Perfecto. Listo. Ahora yo toco... ¡Ay, no, no, no! ¡Para! Casi me muero. Yo no hice nada. Yo no hice nada. Ya, ya, ya. Pero fue culpa mía. Ahora yo toco el botón naranja, ¿verdad? Sí, primero el naranja y ahora el verde. Ahora el verde. Listo. Perfecto. A ver, tengo que decirte una cosa. ¿Vamos bastante bien? ¿Dentro de lo que cabe? ¿No estamos tan mal? No, estamos bien, ¿eh? Bueno. Yo creo que lo estamos haciendo bastante bien. El trabajo en equipo se nos da bien. Vale, primero ves tú con la escalera. Ok, voy a ir. Pues si no podemos tener problemas. Sí, porque nos chocamos. Por eso mismo. No, Dani. ¿Qué? Hay que hacer trabajo en equipo acá. No me digas. Sí. A ver, para. Pues tú con la escalera yo toco esto. A ver. Listo, estoy subiendo. No salgas, ¿eh? No salgo. Listo. Y ahora yo tengo que tocar el rosa, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Listo. A ver, con cuidado. A ver si puedo. Espérate, ¿eh? Que he colocado mal la escalera, creo. Sí, tranquilo. Es que soy muy malo colocando la escalera. Ahí está. A ver. Ahí está. Perfecto. Estoy subiendo. Por favor, no lo quites. No lo estoy sacando. Listo. Ya estoy, ya estoy. Listo, genial. Yo toco el azul. Bueno, dale. Así que así te toca a ti pasar más o menos como puedas. Rápido, lento. Listo, listo. Estoy pasando. Ya terminé. Y ahora toco el botón azul y te toca a vos. Listo. Con cuidado. Con cuidado. Vamos. Bien. Sí, 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 sí. ¡Esa! ¡Vamos! Pasa vos. Paso yo. Con cuidado. Esto tengo que decirte que este barri me gusta. Este barri. Está bueno, ¿eh? Me gusta. Este barri, trabajación. No, se fue. Te juro que yo no toqué nada. Ya. Esperá. Pero, pero, te dije que esperes. Evelyn, de verdad. Te dije, esperá. Esperá es, esperá. De verdad me estás haciendo esto. Pero anda rápido. No sé si tiene un tiempo. Es que, ah, es que no lo sé. Pero es que... Porque recién no me moví y se fue. Es que a veces se buguea. ¡No! Listo. No, 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 no. Listo. 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 Ok. Ahí está. Ahora yo me quedo quietito para que tú puedas pasar. Porque si no, capaz, esto se rompe, se re-ultra-contra-buguea y morimos todos. Vale. Toma. Eh, amarillo. Ah, claro, tenemos que desactivar las... Sí, todas las válvulas. Vale, pero no hay una válvula abajo. Sí, anda abajo. Ah, listo. Y ahora toca naranja. Ahora toca naranja. Buah, chaval. Va a ser, entonces, hiper-re-contra-complicado. Toca el amarillo. Voy con el amarillo nuevo. Vale, porque yo tengo... Ahora, ahora... No, 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 no. La otra válvula de abajo. La otra válvula de abajo. Voy, 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 voy. Es que yo siempre salto así para la otra válvula. ¿Por qué? Lo haces más complicado si ya estabas abajo. Bueno. Eh... No viste las escaleras para nada. Bueno, sí, pero... No sé, no lo había visto. Dale. Anda hasta allá. Total, allá está. Claro, toca la... Acaba, están los otros botones aquí. Vale, yo toco el amarillo ahora, ¿no? Ok, perfecto. ¿Listo? Cuando me digas, toco el naranja. Ay, casi me pego. Cuando me digas, toco el naranja. Listo, toco el naranja. Primera válvula completada. Te veo. Amarillo. Toco el amarillo. Ahí está. Bueno, no hacía falta el amarillo todavía. Bueno, sí, pero... Acá con las dudas. ¿Más o qué? Porque no sé si es por tiempo. Dale, salgo por la duda. Porque otra vez me pasó lo mismo, ¿viste? Corre, Belina. Voy. Listo, vamos. Listo. Trabajo en equipo completado. Chao, Chi. Adiós. Chao, Chi. Ah, mira, esto es normal. Bueno, menos mal. Porque si llega a ser toco, ¿te imaginas que tengamos que derrotar a algún barri? Con velocidad. No, 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 me caí. No. Sí, me caí. ¡Listo! ¡Vamos! Ay, menos mal. Ahora, bueno, sí. Le doy yo. Pero ya has querido darle tú. Pero ya subí, así que... Está bien, vale. Ahora le doy yo. Listo, ahí subo. Perfecto. Genial. Y ahora tenemos que encestarnos así. Esto es igual que el barri normal. Sí. No, no llegué. Bueno, yo llegué. Ok, ahora sí está el chef. Está Gary el chef pedorro. Ok. Evelyn, pero es trabajo en equipo. Eso acabo de ver. Vale, ¿cómo hacemos eso? Ah, no, no, para. No, no, podemos ir por acá. Podemos ir por acá. El trabajo en equipo después de derrotarlo. Claro, eso te iba a decir yo. Primero tenemos que agarrar el futuca. Es que si no, era imposible. No, es que no, pero imposible de verdad. Ok. No está, lo perdí. Agarramos el futuca. ¿Cómo que lo perdiste? No lo veo. ¿Cómo que no lo ves? No, no se habrá caído la lava, ¿verdad? No lo sé. Si no, tirate tú a la lava también. Está cerrado. ¿What? No sé qué acaba de pasar. Ah, se cayó la lava. Vale, pues entonces tienes que dispararle a la lava o ponerte el goat mode o algo. No, no, no. Se cayó la lava y está ahí flotando. Haceme un favor. Esperá, creo. Toca el botón. Ahí está. Así yo puedo venir desde acá y darle. No, no le puedo dar. Dani, creo que se me bubeó, ¿eh? Sigue para adelante. Ah, que vaya para allá y le des de allá, ¿no? Claro. Capaz así. No, no, Dani. Si no, a ver, ponte el goat mode. Ah, eso no es malo. Oh, espera, espera. A ver, si hago así, ¿me ves volando? Eh, no, te veo como encima de su cabeza pero que no le está dando. ¿Pero lo ves? ¿A él? A él no. Ah, claro. Por eso decía. Ok, Evelyn. Lo logré. Lo derrotaste. Lo logré. Momento de trabajar en equipo de beta. Lo logré. Voy, voy, voy. Ok, paso para el otro lado. Fue complicado, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Onda, yo temí, temí por la integridad de mi barri. Yo temí por la integridad de pasarnos esto. También es verdad. Si yo ya no lo puedo pasar, vos tampoco. Gracias. Hubiéramos estado en problemas. Mira, tu sinceridad. Sí, 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 sí. Fue muy dura. Pero es que es verdad. Adiós, Evelyn. O sea, es un novi de dos. Si no, no lo pasabas. Recuerda que te quiero. ¡Ah! 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 Eh, toca el botón violeta. ¿Qué botón violeta? Ah, acá. Yo no estaba ni viendo qué botón me hablabas. Todavía no había ni caído. Listo. Ahora yo toco el violeta. Ok, listo. Ok. Ahora tocar el... Ay, no, para. Ahí está, el amarillo. Eso, toca el amarillo. Sí, sí. Ey, para. Que no lo toque bien. Listo. Y ahora yo tengo que buscar... Ah, no, para que todavía me falta uno. El amarillo. Listo. Perfecto. Me toca a mí. Listo, listo, listo. Falta uno. Y aquí ya está el barri-barri, ¿no? Acá creo que ya está casi la salida. Eso es lo que tienes. Sí. Claro. Mira, el láser. Porque ahora solo faltan el láser, el de los puentes. Y después ya el barri final. Es verdad. Voy yo, voy yo, voy yo. Vale. No, no voy yo. Sí, sí. Ahí no, subí yo. Me mareo. ¿Vas? Ahí. Por el otro lado. Claro, me fui al revés sin querer. Oh, oh, oh. ¿Qué? Para, tienes que quedarte muy quietita, ¿eh? Estoy quietita. Porque yo tengo que poner las planchas. No me digas. Ajá. Esperá, esperá. No, 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 no. No gire la cámara. No me voy a mover. No gire la cámara, no gire nada. Pero no me lo puedo creer. O sea, es re difícil esta parte. Claro, este es el último trabajo en equipo. Hiper, hiper, súper complicado. Y después ya llegas a barri, lo derrotas, todos somos felices y menos barri. Porque barri es el derrotador. Apurate por las dudas, ¿eh? Sí, sí, sí. Lo estoy haciendo lo más corriendo que puedo. Listo. Listo, listo, listo. Espérate, 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 espérate. ¿Qué? Ah, no, claro, tú no ves mis planchas, ¿no? No. Vale, ok, ahora te toca trabajar a ti. Ahora yo tengo que hacer exactamente... Evelyn, confío en ti, ¿vale? Listo. Lo logré, Dani. Lo logré. Hola, Evelyn. Listo. Vamos hacia barri. Ahí se cayeron las planchas. Ahí está. Ahí está barri. Sí, ahí está. Barri robó del futuro. Ok, tenemos que derrotarlo. Dale los brazos. Vale, derrotarlo debería ser lo más fácil. Barri, vas a ser derrotado. No, bueno, realmente no me estoy moviendo mucho para derrotarlo. Yo tampoco, estoy re quieta. Onda. Sinceramente, este barri está siendo un poco... Y ahora estoy dándole el otro brazo. Ya le derroté un brazo. Yo también. Bueno, tú vas mucho mejor que yo, creo, ¿eh? ¿Sí? Listo. Casi... Evelyn, lo tengo derrotado. Evelyn. Lo derroté. Yo también, para. Vámonos, Dani. Ahora nos podemos ir. Evelyn. No tenemos que hacer nada más en equipo, ¿no? A ver si me pete irnos. Escapamos. ¡Y escapamos en equipo! ¡Uh! No tenemos que hacer nada más en equipo, ¿no? No tenemos que hacer nada más en equipo, ¿no? No tenemos que hacer nada más en equipo, ¿no? No tenemos que hacer nada más en equipo, ¿no? No tenemos que hacer nada más en equipo, ¿no? No tenemos que hacer nada más en equipo, ¿no? No tenemos que hacer nada más en equipo, ¿no? No tenemos que hacer nada más en equipo, ¿no? No tenemos que hacer nada más en equipo, ¿no? No tenemos que hacer nada más en equipo, ¿no? No tenemos que hacer nada más en equipo, ¿no?